El Grupo Parlamentario de Morena presentará una iniciativa a nombre de la diputada Rocío Barrera para dar al Presidente de la República la facultad de tomar decisiones de crear comisiones interinstitucionales, así como integrar en ellas a especialistas y personalidades de la sociedad civil para que le ayuden a tomar decisiones. De acuerdo con la iniciativa, propone reformar el artículo 21 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal e introducir al sistema político mexicano una institución que permita al Presidente de la República asumir una posición de jefe de Estado, a través del diseño de estrategias nacionales que trasciendan a los partidos, a las posiciones políticas, a las ideologías y a los propios poderes públicos. Por lo anterior, Barrera considera que el artículo ya mencionado, es obsoleto y plantea con su iniciativa de reforma ampliar la existencia de otras comisiones, y su diseño para incluir a las comisiones presidenciales junto con las intersecretariales y las consultivas. De modo que se crearán tres tipos de comisiones con efectos y alcances específicos, comisiones intersecretariales, comisiones consultivas y las comisiones presidenciales. La iniciativa propone que las comisiones en términos generales, se establecerán para analizar la problemática o situación que les da origen, diagnosticarla y proponer directrices para abordar y solucionar los problemas plasmados en su objeto de creación. Pero serán las comisiones presidenciales las que atiendan los grandes problemas nacionales y emitan opiniones, para que el Ejecutivo resuelva. Te puede interesar, estoy bien y de buenas, asegura AMLO tras cita con el cardiólogo en su exposición de motivos. La legisladora considera que la iniciativa se trata de una propuesta que no merma las facultades presidenciales, sino por el contrario, las fortalece en el ámbito de su función como jefe de Estado, y en beneficio de sus responsabilidades como jefe de gobierno. Se trata de una propuesta que sin duda fortalece al sistema presidencial desde una perspectiva democrática. De esta manera las comisiones intersecretariales seguirán siendo aquellas que se conforman con dependencias y entidades de la propia Administración Pública Federal, y se encuentran previstas en el artículo 21 de la Ley Orgánica vigente. Por su parte, las consultivas serán aquellas que el titular del Ejecutivo integre con miembros de la sociedad civil, ya sean académicos o especialistas en un tema determinado que tendrán un objeto de consulta establecido en su decreto de creación. La incorporación de estas comisiones tiene la finalidad de formalizar y transparentar las consultas que el titular del Ejecutivo y sus dependencias realizan actualmente con personajes de la sociedad civil. Finalmente, las comisiones presidenciales serán aquellas que integren los esfuerzos de la sociedad civil y el sector público, que permita la participación de diversos poderes y órdenes de gobierno, así como de organizaciones internacionales, con la finalidad de atender con la visión más amplia, un problema o situación de importancia nacional. Lea más. Lea más.